TREMENDA OBRA MAESTRA, 20 SOBRE 10 Y COD ¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo al top 10 mejores personajes, los más rotos, los más brutales, los mejorcitos del Budokai Tenkaichi 4 Ya saben, solo vamos a estar viendo de este mod, del Budokai Tenkaichi 4, que creo que es el mod más completo que puede existir de momento Y mi opinión personal, claramente, es mi opinión personal Y a lo que he visto en Youtube, no hay ningún video que diga los 10 mejores personajes del Budokai Tenkaichi 4, así que literalmente soy el primero Eso es verdad, eso es verdad Pero como siempre banda, antes de empezar este video, me gustaría mucho, mucho que se suscriban al canal Este año me he propuesto algo, gente, algo que es muy difícil, que es llegar a los 100 mil suscriptores antes de que acabe el año Porque ya estamos cerquita de los 30 mil, así que estamos, hay fe, hay fe, no es imposible, pero me tengo fe Bueno gente, ya estamos aquí en el game, en el juego Y bueno gente, vamos a ver mi top 10 mejores personajes de este juego Y vamos a empezar con uno que es el número 10, el puesto número 10 Y claro, obviamente, algunos se van a mantener, otros no se van a mantener Pero, pero, vamos con el número 10 que para mi es el mejorcito, que es Bardock Super Serialin Vamos a entrar con algunos buffos, ok, para que? Para que el video no dure bastante, como el Budokai Tenkaichi 3 Que para los que no sepan, ya hicimos un top 3, digo, top 10 mejores personajes del Budokai Tenkaichi 3 Los voy a dejar aquí arribita Peleemos cuanto antes Vaya, vaya, parece ser que a los hombres de este planeta les gusta Ahora si señores, básicamente este Bardock A ver, personalmente para mi es uno de los más rotos, rotos, no se por qué Este puesto estaba muy peleado, la verdad Y no tenía aquí para esquivar Al fin le gano una, Dios Que difícil es ganar la que Ahí está, más bien lo tenía aquí, porque si no, esto era ilimitado Básicamente, esquivamos el video, literal, banda O sea, literal Estos mods en el dificultad de extremo esos nunca pierden A ver, vamos a hacer un poco de sus técnicas también, porque no he dicho básicamente ni una Bueno, básicamente ya se va a morir al toque Bueno, no vamos a acabar de ver las habilidades natas de este Bardock Pero gente, es uno de los más rotos Bueno, gente, puesto número 9 Aquí está señores, Goku Super Saiyajin Blue No sé si escoger con buffos, porque ya vieron como hace rato, ni un minuto pasó y ya le hicimos A ver, opción 2, vamos a escogerla Goku contra el poderosísimo Golden Freezer, claro, obviamente Pues vamos a intentarlo Prepárense seres interiores Ejos chicos, ahora sí, empezamos, eh Que los Bro Hemos empezado bastante mal, muy mal diría yo De la nada vino Hey, no sabía que añadieron esto Épico No, gente, este es el mejor mod sin ningún tipo de duda Bueno, voy a probar muchos mods, voy a traer muchos mods al canal del Budokai Tenkaichi Mira, mira el truco Esto y la ulti Ya está, le va a llegar 100% banda Siempre es efectivo este truquito que hago Primero la no de energía, después la ulti Y le llega de lleno, ven, 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 ven Trucazo, trucazo, trucazo Ahora sí, bueno, ganamos con broche de oro básicamente Vimos todas las habilidades de este Goku Nuevas animaciones, Kaioken Y amigo, qué épica estaban las esquivadas, eh Me hizo el contra Z y creo que este ataque no le quita nada Mira, sigue subida en roja, what the fuck Number 8, banda, number 8 Vamos a escoger a Bills Ya que es el número 2 Que esta opción 2 no me da tantos bufos Pero es mejor porque si no la batalla se va a terminar en 2 segundos Ahora ven y enfrentame Entiende, tú nunca me podrás ganar A ver, mandemos a casa hasta Goku, señores Toma, tiki, tiki, tiki Esto igual, a su casa le llega de lleno Una vida y pico le hemos quitado ya solo Con mero golpe Y ya está, banda, o sea, así de fácil, what the fuck Ahí, 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 inbloqueable Ya está chicos, ven, ven, tienen que saber en qué momento atacar Qué momento es ideal, qué momento es clave Toma, a dormir Goku No, ahora sí Cagaste bro, literal A ver cómo esquivas esto Y bueno, banda, el próximo personaje El número 7 Básicamente es alguien que ya conocemos Del anterior top El Trunks Armadura Voy a escogerla en la opción 1 Para no tardar tanto Es que gente, este Trunks básicamente Es top de top Y ya dije que este es uno de los mejores 3 personajes del Budokai Tenkanji 3 Para el competitivo Ojo para el competitivo Ya que es un Es clave básicamente Indispensable Al toque mi rey Cuidado, eh Cuidado, cuidado con este Señorito Que vamos a hacerle Díganme es la vuelta Porque literal Vamos a tardar Sino un montón El video va a tardar 60 minutos Va a ser el video, eh Este Trunks es indispensable No me creen Veanlo en videos De gente que Uy, se ha transformado, eh Gente que les sabe a Dragon Ball Budokai tenkanji 3 Porque hay gente que es básicamente Demasiada y sana Literal No te deja ni respirar Mientras te golpea Y esa gente usa básicamente A este Trunks A este Trunks armadura A Kid Bu Y a otros personajes más A ver si se lo come Fin Comidísimo Ya está Fin Es el truco Nunca vaya banda Número 6 A lo que a mi concierna Para mi el mejorcito Del número 6 banda Es el inigualable Jiren Así es chicos Y es que Jiren es Es Jiren Bro Que más quieres que te diga Jiren es Jiren Y es uno de los mejores personajes Para mi A lo que es De este juego Nice Usa toda tu fuerza Vamos a pelear Las voces en latino chicos Tremendo A ver Es que mira Es como un personaje de Ginyu Pero que pega rápido Es el Bueno chicos Se tenía que hacer canon Se tenía que hacer canon Es como un Ginyu Como Booter Literalmente Solo que mejor Solo que mejor Literal Sus golpes pueden Mira mira Cancelado Cancelado Así de simple Cancelamos a Goku Ultra Instinto Pin Ataque de velocidad Y mira lo que le baja Bueno Olvidemos que tenemos Los UFOs Mira que fácil Como se le esquivamos Todo Y a mejor voy a dormir Ay Ey lucha de esquivadas Ahora si Fua man Es que este Jiren Es demasiado top Man Literalmente Es demasiado top A dormir De casa Rico Bien Y como siempre chicos El top numero 5 Si no me equivoco El que nunca puede faltar El que siempre va a estar Arriba Siempre Aunque pongan 6000 mods El Gohan Super Serien 2 De la saga de Cell Es básicamente imbatible Ahora si Se lo vamos a machucar Es que literal A ver Otra vez Esto Aquí Uy A la ultima recién esquivamos Mira mira Ay nunca gano banda Final canon Final canon Final canon Final canon Uy le he llegado igual No se porque si le apareció Por mi espalda Pero le he ganado igual Final canónico Y pa casa Sel Pa casa Cuarto lugar banda Estamos cerquita del top 1 Vamos a poner a Heats Es que chicos Heats es de los mejores personajes Es la verdad A mi me gusta mucho Y no solo porque me gusta Van a ver ya Van a ver ya lo que hace este señor Van a ver ya lo que hace Esta información vale millones Si sigues recibiendo mis ataques En tus puntos vitales Tarde o temprano No dirás Te sugiero que te des convencido Pues vamos a intentarlo Y mira Le llega Pum Pum Las animaciones que tiene de paso Es que chicos Es una locura lo que hace este hit Paso esto No 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 me va a comerme eso Es que gente Miren la ulti chicos Que tiene esta ulti Que ulti es esta Mira como sean Sean literalmente Están Están soladísimos Los desarrolladores Mira el daño que le ha hecho No No bloqueada Paso contra ataque por la espalda Que no le ha llegado de suerte No pasó la primera fila Bueno gente Como siempre Vamos al top Al top 3 Y no podría faltar Oh shit No podría faltar El Gogeta Super Saiyan 4 Banda Es que se sigue manteniendo Entre los mejorcitos Aunque en este mod Gogeta Super Saiyan 4 Se va a quedar siempre Como el personaje típico De Que si los cogían Básicamente Eras un marido A ver Pasamos directamente A la acción Pipipipipin Oye porque este dragón Tiene tantas Ay falle 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 No puede ser No puedo fallar banda Ahí está Lo que le quita señores Claro es que estamos Literal chicos Contra quien peleé Me tiene que hacer Si o si La esquivada Si no no cuenta Si no no cuenta Esquivada por atrás Pin Se come esto Me lo como yo Ahora si Guaman Es que los movimientos Bueno no le han cambiado Tanto los movimientos No se la ulti Creo que la ulti Se le han cambiado A este Gogeta Vamos a Ver y comprobar eso A ver Poder al límite Pin Ok A ver No Si le han cambiado Le han cambiado A la ulti Antes literalmente Lanzaba el poder De una Ey Bastante bien Mira Nueva animación Y todo le pusieron A este Gogeta No lo dejaron olvidado Es hermosa Puesto Número 2 Tenemos Al Increíble Y ya se lo saben Al Kid Buu Chicos Kid Buu Es top de top Siempre va a estar Es que Bandai Osea Literal No se que tienen Los desarrolladores De Dragon Ball O de Bandai Que literalmente A Kid Buu Siempre lo ponen Roto en cada juego No importa que juego Sea de consola Siempre esta roto Kid Buu Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es por culpa De ese payaso La tierra Y mis amigos Desaparecieron De la faz Del universo Está demasiado pesado Este Goku FASA 3 Literalmente Está todo el rato Molestando Toma Ahí está tu Aquí está lo que molestas No me aviso todavía Y toma Otra vez Pan Por la espalda Ya está Chao ¿Dónde está tu honor Basura? ¿Eres una completa Vergüenza? No te mereces El respeto Y antes de ir al número 1 Gente ya saben Ya se la saben chicos Por favor Me ayudan mucho Suscribiéndose al canal Que ya les dije Que la meta Es llegar a los 100.000 Suscriptores Antes de que termine El año Estaría genial Y bueno Vamos con el número 1 Y es Goku Super Saiyan Bueno Goku Ultra Instinto No podría faltar Goku Ultra Instinto Gente Creo que no es ningún tipo De sorpresa Goku Ultra Instinto Dominado Es básicamente De los personajes más Bueno Es el personaje más roto Que yo considero Claro Opinión personal El más roto Chicos ¡Ganale por el poder de Cristo! ¡Vamos a pelear! Muy bien Empezamos fuerte Con Jiren A ver Esquivamos esto Y ulti Y vean la ulti De este Goku Banda Es impresionante Básicamente Es que animación Y todo Tiene de nuevo A ver Acá me deja normal Mira No me digas Que le va a llegar La ha llegado No Todavía no acabamos De demostrar Todas sus habilidades Ok La pelea ha terminado Y bueno Y bueno gente Para terminar el video Como siempre Mandar un saludo A las personas Del video anterior Un saludo Para Eric Para Bruno Para Redix Para Yato Para Eren Para Natsu Para Favu Y finalmente Un saludo Para Tommy Y nada gente Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente Se me cuidan Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente